Hola, amigas y amigos de Surf Market, os presentamos la tabla de surf Big Fish de Honey Surf Boar, una fantástica tabla que se adentra en el mundo de las mid-length, pero con cola fish. Esta tabla se caracteriza por tener un outline muy similar, como veis, la forma a lo que son las tablas mid-length y se fabrican de medida 6'6 a 7'10. Esta en concreto es la tabla 7'4, una medida muy buena, polivalente e intermedia. Esta tabla se caracteriza sobre todo por su cola fish. Es una cola estrecha y fina. Como podéis ver, esta cola, al tener menos superficie, es fácil para pivotar y maniobrar. Esta es una tabla perfecta para un surf down the line. Es una tabla muy rápida, pero que también tiene la ventaja de que permite pivotar. Como podéis ver, también tiene un poco de rocker de entrada y de salida, lo cual os aguanta perfectamente bajadas un poco más verticales. Permite un surf de maniobras. Es una tabla muy maniobrable y también muy polivalente. Tiene un cóncavo simple que termina en doble viento de las quillas, aumenta el flujo. Y como podéis ver, este modelo está fabricado con 3 quillas. Yo la llevo surfeando más de un año, estoy encantado con esta tabla y os la recomiendo surfear en 3 quillas si vais a surfear olas triangulares y point breaks. Y si estáis pensando en coger olas con mucha masa de agua y que deis muchísima velocidad, montarla en quad, con 4 quillas. Otra buena opción es fabricarla en combo de 5 fins y así podéis surfear en 3 o en 4 según el día y vuestros gustos. También está la opción de fabricarla en twin, que se vende bastante en twin, pero esto ya es algo muy personal. Como podéis ver, es una tabla fantástica para estar dentro del mundo del fish, del mid-length y sin duda una tabla perfecta para surfear días grandes, pero también días pequeños. Una de las tablas más polivalentes de Honey Surfboard y una fantástica tabla mid-length fish que os hará ser uno de los que más olas coja siempre dentro del agua. Sin duda un acierto de Honey Surfboards.